Música Bueno, entonces estamos con un video más acá en la casa de Lorena ¿Cómo estás Lorena? Bien, estoy sudando toda la tarde Ya los hizo noche ¿Y eso es para negocio? Sí Para vender Allí está David Aquí me miro David, para adelante Ahorita, ahorita vamos No le da la vista a Kevin Bueno, entonces Se ve algo oscuro, pero es que está de noche Sí, amigos del frito, cabalito ¿Y cómo son? Son el resto del dólar pero ahí llevan frijoles repollo pollo, huevo repollo y pollo y huevo y queso y la salsita de mayonesa pero ya la mayonesa ya casi ya Bueno, yo quería una cora Pues este voy a quedar debiendo por la mitad Y bueno, quedamos de venir temprano pero no pudimos por otro atraso que tuvimos pero dijimos no puedo hacer que no vayamos a comer enchiladas al negocio de Lorena ¿Y cómo te ha ido? Gracias a Dios me ha ido bien Bueno ¿Y solo esto haces o...? No, si se hace pasteles a veces burritos ¿Burritos? ¿Con montura o sin montura? También con montura Bueno Bueno, estamos acá No, es que los burritos se hacen de la misma masa pero ya se hacen envueltos llevan pollo adentro Burritos y se acompañan con chimón tomate con cilantro ¿Cuándo vas a hacer? No sé, al rato hago para que dejan de comer de vuelta Bueno, nos avisas y venimos ¿Venimos? De preparar todo Te tratas de comer, venimos Pues sí, esto es yo sé que es para tu ingreso y la verdad bueno pues porque las personas también que lo compran pues se deleitan y tú te quemas Sí Toda la tarde desde la una a veces empiezo a hacer las enchiladas y y desde esa hora estoy jugándome aquí también Sí Friéndolas Sí Qué bueno No, pues eso es algo bueno poder ver Bueno, entonces nos preparas un un solar cada uno, ven ¿Cómo estás, chiquitina? Gracias Gracias ¿Para qué? ¿Cómo va la enchilada? ¿Cómo estás, don? Bien 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 Es que ya al rato lo está esperando y se acostó en la hamaca se durmió Es que estaba adormitado, ¿verdad? Es que estaba con sueño Bueno, ahí están los niños Nosotros lo que nos traes los traía el olorcito a enchiladas Siete que ahí están las enchiladas Somos tres Un dólar cada uno Bueno, vamos a ver qué tal cómo quedan las enchiladas Aquí tengo todo Aquí ya casi todo me está terminando Casi todo Yo creo que con el pollo lo puedo Casi todo está terminando Ya casi todo Ya esto lo tengo preparado porque tengo otros encargos que mandar también por eso Bueno, ahí está preparando Lorena la enchilada Como aquí Son los pomelones también Por eso Ahí está el repollo Lindo Repollo, pollo Ahí está Huevo 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 Y es Comen Este ¿Y eso qué? Esta es salsa dulce Salsa Más huevo Bueno No No, vamos a echarlo Esta es mayonesa Mayonesa Vamos a echar poquito porque ya no hay Estamos en crisis ahorita Esto ya está terminando Sí Sí Bueno Saludito a los suscriptores ahí que nos van a ver a través de este video Estamos apoyando acá a Lorena Sí Sí Porque Hoy me he dedicado al negocio por ejemplo Sí Debido a que me están pasando mucho Pues sí que casi no hay trabajo No hay de que trabajar Hay que buscar la manera de uno Eso es lo bueno Eso es lo bueno Ajá Así que ahí están las enchiladas ¿Y a domicilio no se llevan? ¿Cómo no también? Aquí tenemos los Bueno Amigos suscriptores si quieren enchiladas ahí también dice que se van se envíen a domicilio Ajá Ahí está Adonis con la Anaís para que la vayan a dejar y yo las preparo Bueno allá los que están en Maryland si usted quiere enchiladas se le envían enchiladas Allí va a ir Adonis y la Anaís a dejar A ver a qué hora van a llegar pero van a llegar Dí otoño Sí, dígame Dí otoño Dí otoño Sí, dígame Allí están en la calle conmigo Miren pues Bueno Vamos a ver Le preste por otro lado Enchiladas Aquí está un dólar Bueno aquí está un dólar Bueno aquí está un dólar ya Bueno vamos a deleitar esto ¿Verdad? Se cayó ¿Verdad? Más cuidado Bueno acá vamos a David ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven? Buenas Se ven buenas ¿Verdad? Vamos a probar Ahí está Deliciosa Ahí está entonces Tan... ¿Ah? Tan buena Tan buena Dice que va acompañado con algo más pero no me recuerdo que era un... ¿Qué? Un chaval ¿Qué más lleva acompañado? ¿En qué? ¿Café o qué? Ah no, el café lo voy a beber porque se cayó Bueno entonces ahí está Lorena Se lo pueden acompañar con todo a lo que pasa que aquí no tengo bebidas para... ¿No? ¿Por qué sigue? ¿Me han venido? Sí mamá Este... Me han venido a comprar y me han preguntado si tengo bebidas pero no... Ajá No cuento con eso todavía Ahorita el... el restaurante se está abriendo Ahorita vamos con poquito Sí, eso es lo bueno Como no... no soy experta me cuesta un poco Ajá Sí, así es uno así empieza Así empieza lento Ajá Es que hay que empezar Es que hay que... hay que hacer las cosas despacio para que queden bien Miren aquí aquí me unen los frijoles en la mano Sí Hay que a veces le echa aguacate también pero... Ajá Como los verdureros casi no suben pues... No, y como hoy está cerrado por eso no... Ajá No... no suben pero... Pero bueno... Lo importante es que vamos a comer enchiladas Pues... pues... No sé... No sé... sea como sea... aunque sea con poquito siempre se siente... buen sabor para siempre... Sí Siempre se sienten buenas pues Ajá... Están ricas Están ricas Están ricas Bueno... Qué bien Dice que están buenas a ver cómo quedan las mías No sé a ver... porque ya es poco el pollo tiene Bueno, bueno... ¿Quién me llamó? Contésteme Están pensando que no han llegado y ya están Sí, pero... aquí nos van a ver a través del video Vamos a ver a dónde están Vamos a ver El hecho de esto... Sí, sí ¿Tanta gripe? Sí, no, pero... Lo disfrutamos Saluditos especiales a todos los que nos ven a través de... de la pantalla de El Salvador 503 Aquí vamos a comer enchiladas Nos hubiese gustado venir más temprano pero no pudimos tuvimos que hacer una salida pero... pero lo bueno es que venimos a tiempo ya de solo de saborearla en otra ocasión vamos a venir cuando estés haciendo... churritos ¿no? burritos Sí, eso sí es... es... es más fácil de hacer porque ya con la enchilada hay que estar aquí haciendo todo esto y... y los burros solo es de... de envolverlos nomás y freírlos Sí No, pues que... Oh, eso ya se echa... freído y también... es como... es como... que hace como los pasteles pero... pero también... pero en vez de papas le echa pollo solo pollo y aquí en bolsa le echa... le echa tomate ajá... 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 con tomate gracias no... así es de que algún saludito hasta allá... no, saludos a todos nomás los que van a ver el video y muchas gracias por quedarse hasta el final bueno... si lo vieron hasta el final ve... así es... y... saludos para todos y que Dios los bendiga así es... y... suscríbanse verdad porque... para hacer más grande la familia del Salvador 503 así es... gracias a... y gracias por todo gracias a todos por el apoyo que nos dan quizás es verdad estamos... ahí siempre va pero... les agradecemos el apoyo que nos dan incondicionalmente bueno... ya lo vieron ahí va a preparar las... bueno entonces con estas imágenes nos vamos a ir despidiendo de este video así es de que... eh... quiero enfocar acá a los chicos y si ya lo tienen jajaja estaban deliciosas verdad? bueno con estas imágenes nos vamos despidiendo chicos será hasta un próximo video que estaremos con El Salvador 503 bueno entonces Lorena muchas gracias si... muchas gracias a ustedes por haber venido a probar las enchiladas si... bueno gracias entonces yo voy a saborear estas enchiladas acá que están deliciosas deliciosas bueno con estas imágenes nos despedimos será hasta la próxima si Dios así nos permite saluditos especiales a todos y y y y y